Vámonos contigo Memo Segura, tienes información, te encuentras en el exterior del reclusorio norte, tienes más detalles de este tema y te escuchamos Memo, adelante, buen día. Gracias Carlos, efectivamente se espera que en el transcurso de este día sea trasladado hasta este reclusorio, este exalcalde de Benito Juárez, como bien lo mencionabas, bueno pues luego de su detención en Macal, en Texas, fue llevado a la garita de Hidalgo, ahí muy cerca de Reynosa y ahora, bueno pues está a punto de regresar, o si no es que ya viene en vuelo de Reynosa a Tamaulipas, junto con policías de investigación justamente, así lo indicaron en conferencia de prensa autoridad desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anoche, así que se espera que en las próximas horas, o en el transcurso de este día, bueno pues ya esté llegando aquí al reclusorio norte, este exdelegado de la Alcaldía Benito Juárez.